Música y las palmas y las palmas y las palmas palmas así el cielo te mantelan mound de cebolla que mi vida y visto por donde sobra el cielo te mantelan mound de cebolla y mi tomito y mamita ahita cuidemos con la criatura cuidemos con la criatura Inga, Inga, ¿quién te quiere mamar? Inga, Inga, nunca se va a tu mamá Mi mamá brindadita, mi mamá brindadita, mi mamá brindadita Inga, 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 ¿quién te quiere mamar? Inga, Inga, ¿quién te va a ser a tu mamá? Pero siéntate, candela, que no se quema, fluyente, cebolla, que no se quema No te quita caliente, que no se quema, fluyente, cebolla, que no se quema Que no se quema, que no se quema, que no se quema ¡Ey, qué rico! ¡Y todos con las armas! ¡Cochirelo! ¡Ellotito! ¡Adiós! ¡Adiós! de grito de la huelona, que en casa vas a cantar. Si dice que cuando te ha mandado, no vas a rezar. Si dice que cuando baila, no vas a rezar. Acompañarme te voy a rompar el sol a la hora. Acompañarme te voy a rompar el sol a la hora. Canta, canta. De grito de la huelona, baila, baila. De grito de la huelona, la hermosa, goza. De grito de la huelona, baila, baila. Canta, canta. De grito de la huelona, baila para ti. De grito de la huelona, baila para mí. De grito de la huelona, de grito de la huelona. De grito de la huelona, baila. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ah Por bajito, a 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 bajito. Así. Dios mío. Vamos a irte en la banda, me gusta mucho la gente. Vas ahí un poquito. Bajito, así bajito. Así bajito. Así. Y las palmas. San, 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 San. ¿Por qué te quedas? ¡Ay, ay! ¿Por qué perderte la esperanza de poder y que te voy a cantar? ¿Me escucho? ¿Me escucho? No es más que un astal. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Adiós! ¡Adiós, Pumulta! Quizás no volvamos a encontrar. ¡Canta no cae cae, jimmy, jimmy! ¡Símpi, ay! ¡Cállame! ¡Ay, cae qui, jimmy! ¡Vamos, Perú! ¡Cállame! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Así! ¡Así! ¡Y con mucho swing! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Ai, no! ¿Te le dimos a bailar los chimpis? ¡Sí! ¡Vale! ¡Nos vemos en Perú! ¡Chimpú! 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 ¡Ey! ¡Abajito! ¡Que se gache! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Así! ¡Arriba! ¡Para abajo! 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 ¡Así! A ver! ¡Vamos a hacer algo muy especial a parte de las lindas bailarinas! ¡Vamos a colaborar todos sin cantar! ¡Porque! ¡Te lo deé! ¡Que me lloró! ¡Abajito! ¡Garras! ¡Come! ¡Vamos a agradecer! ¡Vamos a agradecer! ¡Porque! ¡Miré! ¡La sencilla! ¡Abajito! ¡Que me lloró! ¡Tanto! ¡No es más! ¡Que una salud! ¡No! ¡No! ¡Que creí a Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios nunca! Quizás no volvamos a en donde orar! ¡Cantan! 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 ¡Vamos! 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 En estos momentos los voy a dejar con el gran festival peruano. Continuamos con Katia García y Deniz Rivas. Festejo, peruano. Y también no se muevan porque Mari Navarro ya viene por ahí. Así que bueno, a disfrutar de este baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!